Nos íbamos de fiesta juntos, de piratería juntos, vendíamos discos en Tepito juntos Bien clamados With him, we used to do everything together De todo, everything No, almost everything Ah, y algunas veces, sometimes No, never sometimes, no, no, no Un poquito, a little bit No He wanted But I said no Ah, y Captain ¿Qué? ¿What? ¿Cuántas veces? ¿How many times? Like five No, ya, 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 ya Sí Hacíamos de todo juntos Hasta veíamos a Rosa de Guadalupe juntos We used to do everything together Even watched Dancing with the Stars together Unidos fuimos One day we went to ¿Dónde? ¿Where? ¡Pukumon va a ch�전er! ¡Aven todos! ¡Vamos arriba! ¡Avenso! ¡Luego de la fiesta! ¡Luego de la fiesta! ¡Luego de la fiesta! Se acabó en la fiesta 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 Se acabó ya, 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 ya ¿Todavía no se puso lo más? Un día Un día tuvimos una sangrienta botella Digo, batalla, batalla Había promo en Oxxo Contra el moto a botella ¿Unda? 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 Alguien, alguien, alguien Pado Yo creo que sí va incluido Pues de botón Ven de pado Sí Pero mejor En esa batalla Ah Pues García, perdido En cada vaso En cada vaso En cada vaso Pum Ciento y cincuenta pesos No, sí, sí Porque se incluye Le aproveche Por eso Pero si no, no Un, otra, otra mano Ando de fiesta Yo como le aproveché Este dedo Es que son así Perfecto Esta Y yo No creo que tiene que Yo perdido Y yo I lose my sheep 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 Y yo digo sheep Weepie Ok Sí Pero muchas cosas Muchas cosas que le quitamos a los otros piratas There are many, many things That we took from them Piratas Pirates Oh, no, no, no Ustedes Ustedes You are my pirates Recuerdo que necesitamos Remember we took from them Ay, Capitán Las armas De weapons Sí Las armas Los guapos No Digo, digo, digo Weapons Weapons Que estaré pensando Ah ¿Qué más? Wells Los cañones, Capitán De canons Sí Los cañones De canons ¿Qué más? Wells El perico, Capitán El perico De Parrot El que vuela No, el que hace volar ¿Qué más? Wells La pólvora, Capitán Sí La pólvora, Capitán La pólvora ¿Cómo decimos polvorales? Oh, polvorales, Chagat Inglés Online Es que fue interlingua Sí Pero también También les quitamos el tesoro We also took the pressure My pressure My pressure My precious My precious My precious My precious Ah, no, es diferente película Different movie Different movie Different movie Sí Les quitamos los cañones We took the car Les quitamos las espadas We took the swords Les quitamos las pistolas We took the guns The guns And roses A ver Todos Vamos a cantar Everybody Sing with me Vamos Con todo Vivo Listo Vamos a cantar Let's sing Listo Ready es que es copia es una mala copia sabes que la piracia es realmente mal realmente, realmente mal nunca compre un disc en la piracia entre todas las cosas todas las cosas que les quitamos ellos tomaron algo algo que jamás debimos haber tocado no, no es eso que tú estás pensando among the whole things the whole things that we took from them they took something something that we should never touch no it's not that thing that you are thinking of la espada maldita de Colón de Colón de Colón y desde que no tengo espada todas las noches de luna nos convertimos en los dos since we don't have that soul every full moon yes we become ya te marco moon stars look I'm your father we don't have a full moon we don't have a full moon no no suficiente no suficiente suficiente eno suficiente eno suficiente eno eno Por aquí, por aquí, por aquí Hay alguien más Hay alguien más que está buscando su espada There is somebody else Somebody else Looking for that sword Su nombre His name Salazar A ver, a ver, a ver, a ver Oigan Se supone que cuando escuchen el nombre de Salazar Todos tienen que gritar It's a post But when you hear the name of Salazar All of you have to scream Okay Okay Vamos a regresar esto Let's rewind this So no Is me Right ¡Solozón! Salazar Comanda un barco fantasma Y navega estas salas Solo Sal Comanda Goshi Anisei feliz un saludo Está buscando la espada Pero también busca niños Niños y niñas He's looking for the song But he's also looking for kids Niños que no comen bien Kids that doesn't need well Esos niños que no se comen sus verduras y sus vegetales Los niños que no se comen sus verduras y sus vegetales Niños y niñas Núguets de pollo O sea, cuando usted dice niños Se refiere a todos Niños y niñas Por eso las gallinas Los niños Que solo quieren la hamburguesa Los niños Que solo buscan la pizza Y el helado Los niños Que solo buscan la pizza Y el helado En cualquier lugar Be careful Be careful Be careful Because that ship Might appear Anytime Anywhere Ahí Ahí Right there Ahí Ahí No hay nada Pero digo Puede pasar en cualquier momento Para ir a tener ¿Entendido? A ver, lo que quiero saber ahora Es si tenemos celebraciones en el barco I wanna know We have any celebration on the ship Empezamos con el cumpleaños Este cumpleaños A ver Cumpleaños Pónganse de pie Todos los tipos de estenda De la mona De la mona De la mona Todos los cumpleaños De pie Cumpleaños Levantate Ándale compadre ¿Cumpleaños? No aquí Solo que se cuente ¿Cumpleaños o no cumpleaños? Ah, pues entonces tú te pares Espérate A ver, cumpleaños Eso ¿Tú no cumples años? ¿Cuándo cumpliste? El 5 de enero El 5 de enero Ah, no Ya Yo voy a conseguir un cumpleaños A ver Cumpleaños Este mes cuenta como hoy This month counts like today No, nada Si voy a pasar Ah, pues ya nos falta mucho Un poco para el mío Ahí está Ah, pues sí, vos sí atrás Pues para ti Ok Quiero un fuerte aplauso Para mis cumpleaños Seban a vivir Y aplausos a todos los tipos No se sienten Don citao